Hola amigos, mi nombre es Agustín Laje, estoy con Nicolás Márquez y bueno, hemos padecido una nueva censura, esta es la quinta en tres meses es decir, un nuevo récord Guinness esta vez fue en Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes decretó que no se podía llevar adelante un debate que estaba ya previsto allí porque sucedieron dos cosas, por un lado la contraparte que se supone que son expertos en género y que fueron quienes armaron las reglas de todo el diálogo los temas, los tiempos, etc. después se quejaron, no sabemos bien de qué se quejaron pero se dieron de baja y al mismo tiempo la Universidad decretó que este libro no podía ser hablado ni discutido, ni refutado siquiera en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Mirá, cada vez que nos censuran a nosotros cada vez que censuran un libro o censuran una conferencia no están censurando al autor, no están censurando al expositor te están censurando a vos, te están impidiendo a que vos leas otra cosa te están impidiendo a que vos asistas a una conferencia a ver otro enfoque te están censurando al público universitario en general y al público abierto de la comunidad de Aguascalientes la censura contra nosotros es un tema menor te están censurando a vos cada vez que una universidad hace una censura baja de categoría porque universidad precisamente refiere a un espacio público donde la universalidad de las ideas tienen que circular en cada una de las censuras estas universidades pierden de alguna manera la categoría de universidad sin embargo, afortunadamente ya que no vas a poder estar en la universidad porque la opinión ha sido censurada te invito, vamos a estar en el centro de convenciones de la isla San Marcos el día 8 de noviembre a las 6 pm en Aguascalientes centro de convenciones en la isla San Marcos el 8 de noviembre a las 6 pm en Aguascalientes está bien, hay quienes censuran por un lado pero tenemos la otra posibilidad para que invitarte y para que compartas con nosotros la presentación del libro negro de la nueva izquierda un fuerte abrazo, gracias